Buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Debo Flow. Michael Caponi. Y va a venir a Pantera. En DJ de la Ciencia de Payola. Para Sandy Gra que se quedó. Uzuca se aguda. ¿Quién está aquí? Pendejo, eh. Y MacLean que te vende una serie por ahí. Sendejete. MacLean que se quedó. Viendo sus series. Hablando de mierda. Mira luego me viene, es asqueroso. Viendo muñequita. Yo no me puedo quedar porque los muchachos estamos aquí. Este es el primer video del 2014. Felicidades para aquí y yo. Que en su 2013 perdieron la virginidad. Pablo Gabriel. ¡Coño, coño! ¡Ayuda, mierda! ¡Ese chiste es corta!